El Top 5 de Estados Unidos llega por cortesía de Cinemark, ubicados en los pueblos al Brookmoly Multicentro, son los únicos en Panamá con la tecnología XD. Cinemark, lo mejor en cines. El Top 5 de Estados Unidos llega por cortesía de Cinemark, pero algo grande fue dejado. Bacodile, supreme. El 27 de septiembre. Mi máquina creó un viviente para mí. Bien, vamos a hacerlo. ¿Por qué estoy hablando con un pico? Un avión épica. Hay un leak en el bar. Viene a la vida. ¡Suscríbete al gel de él! Cloudy con una chance de los huevos, también. Repasamos las informaciones que han dado de qué hablar en las últimas semanas. El anuncio de que Ben Affleck será el nuevo Batman, la esperada secuela de Man of Steel, ha causado un total revuelo que en redes sociales la cosa fue el tema de conversación por varias semanas. La mayoría pidiendo que el actor ganador del Oscar no interpretara al Caballero de la Noche. Un grupo de fanáticos incluso envió una petición al presidente Barack Obama de que intercediera para que Affleck fuera reemplazado. Sin embargo, para el director de la producción, que espera llamarse Superman vs. Batman, la elección no pudo ser la mejor. El director Zack Snyder dijo que Affleck le dará mucha profundidad al personaje, pues esta versión de Batman será la de un héroe cansado y afligido. Affleck se ha tomado el rol muy en serio, pues los reportes nos dicen que el actor ganador del Oscar está trabajando con un entrenador para ganar masa muscular para el demandante rol como Bruce Wayne. Por su parte, se espera el regreso de Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane y Laurence Fishburne en los roles que interpretaron en Man of Steel. Esta nueva producción se espera para el 2015. En otras informaciones tenemos que le hemos dado seguimiento muy de cerca al rodaje de The Expendables 3 y tenemos mucha información referente a esta producción que actualmente se está rodando en Bulgaria. En esta foto publicada por Arnold Schwarzenegger se aprecia al actor junto al director Patrick Hughes y a Harrison Ford, quien es una de las adiciones a la secuela, mientras que en esta otra Schwarzenegger posa con Hughes y junto a Sylvester Stallone, quien repite su rol como Barney Ross, el líder del equipo de mercenarios que ahora debe detener al nuevo villano interpretado por Mel Gibson. La primera foto oficial pone precisamente a un sangrante Stallone nuevamente en la acción como el líder del ya conocido grupo. Sin embargo, no todos fueron risas y fotos durante la filmación ya que Jason Statham sufrió un percance cuando casi se ahoga haciendo una escena de acción al negarse usar un doble. El actor sin embargo salió casi ileso del incidente y solamente tuvo que pasar unas horas en observación en un hospital gracias a la rápida intervención de los elementos de seguridad. Recordemos que durante la filmación de Los Indestructibles 2 un doble de riesgo o stunt murió por una explosión. Recientemente se anunció que Kelsey Grammer es una de las últimas incorporaciones a un extenso elenco que también incluye como nuevas caras Antonio Banderas, Wesley Snipes, Kellan Lutz, Glenn Powell y Robert Davie, además de la peleadora de artes marciales mixtas Ronda Rousey y el boxeador Víctor Ortiz, quienes se unirán a los ya habituales Dolph Lundgren, Randy Couture, Jed Lee y Terry Crews. Se espera que el rodaje de la tercera The Expendables continúe normalmente para así cumplir su fecha de estreno para el próximo año. Hablando de rodajes, otro que sigue su curso es el de Rápidos y Furiosos 7, el cual vuelve a reunir a Vin Diesel y Paul Walker tras los volantes. Esta vez su nuevo director, James Wan, espera volver a repetir el éxito de sus predecesoras y han iniciado los rodajes en Atlanta. Esta primera foto oficial ha sido mostrada y se espera que sea la primera de muchas. Los regresos incluyen también a Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Chris Ludacris Bridges, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster, además de las adiciones de Jason Statham como el nuevo villano, Ayan Cho, además del actor tailandés Tony Jaa y la peleadora de MMA, Ronda Rousey. Digimon Honsu y Nathalie Emanuel también se han incorporado con nuevos roles. Además, ya se dio la confirmación como se esperaba del actor Lucas Black, quien regresa en su rol como Sean Boswell, el protagonista de la tercera película de Rápidos y Furiosos, Reto Tokio. Sin embargo, el gran misterio sigue siendo el de Kurt Russell, de quien se dijo se había incorporado a esta entrega, pero otras fuentes aseguran que los productores han decidido dejarlo para una posible octava película en la franquicia, donde podría interpretar al villano de dicha producción. De hecho, se contemplan tres películas más de la serie, que parece que aún tiene bastante combustible tras el gran éxito que tuvo su más reciente película estrenada este año. Como sea el caso, muy pronto develaremos este misterio, ya que la nueva Rápidos y Furiosos 7 tiene su meta para llegar a salas de cines en 2014. Por último, un misterio que sí se ha revelado es que Guardianes de la Galaxia tiene a su nuevo miembro en el actor nominado al Oscar Bradley Cooper, quien prestará su voz al Rocket Raccoon, un mapache espacial amante de las armas y las explosiones. De esta manera, Cooper se une por vez primera a una película del género de los cómics y los superhéroes. Guardianes de la Galaxia sigue su rodaje en el Reino Unido de la mano de su director James Gunn y con los actores Chris Pratt, So Saldaña, Benicio del Toro, Digimon Honsu y Dave Bautista, por mencionar algunos. Por otro lado, aún no hay confirmación oficial de que Vin Diesel le preste su voz a Groot, un alienígena en forma de árbol, tal como se viene sugiriendo desde hace algún tiempo. Aunque este rumor ha cobrado mucha fuerza desde que se supo que el actor se reunió con gente de Marvel Studios, como lo atestigua esta foto que el actor mostró en sus redes sociales. Guardianes de la Galaxia tiene fecha de estreno para el 2014 y es una de las nuevas apuestas de los estudios Marvel para convertirse en su nueva franquicia. Recuerda que para más información del cine mundial puedes ingresar diariamente a www.boletodecine.com donde encontrarás toda la información al instante y sin problemas de los estrenos venideros y proyectos futuros. Además de que aquí mismo puedes encontrar la cartelera actualizada de todos los cines de Panamá, la cual también está disponible para móviles sin tener que descargar nada. Solamente apunta tu móvil hacia m.boletodecine.com De igual manera te invitamos a que nos visites en las redes sociales donde estamos para llevarte nuestras actualizaciones, comentarios y las promociones que te llevan gratis al cine. En pantalla las direcciones respectivas. Si quieres ahorrar en tu ciudad al cine no te olvides de descargar el 2x1 de Cinemark que te permite obtener dos entradas por el precio de una en todos los complejos de salas de Cinemark en días especiales. Cinemark están ubicados en los pueblos al Brookmoly Multicentro. Cinemark lo mejor en cines. Y recuerda que cuando se trata de películas, boletodecine.com es tu entrada personal al fascinante mundo del cine.